Quisiera tenerte, abrazcarte y hablarte Para agradecerte por lo que me diste Oh Padre querido, tú fuiste mi orgullo Tú fuiste mi hermano, mi guía, mi amigo Me dabas confianza, me dabas consejos Tú me reprendías y yo te creía Por eso te extraño, mi viejo querido Por eso te extraño Padre de mi vida Cada que miro pa'l cielo Siento que me miras como este lucero Alumbras mi vida cada que amanece Y miro el lucero Te siento contigo Padre de mi vida Papá, quizá ya es muy tarde para expresarte mi agradecimiento Porque a lo mejor en vida Ni siquiera te escuché Pero gracias, gracias por todo Por todo lo que me brindaste Le ruego a mi Dios Estés a su lado Mi querido viejo Mi padre Mi padre Mi amigo Ahora y por siempre Vives en mi mente Te siento conmigo Padre de mi vida Aunque no estés presente Cada que miro pa'l cielo Siento que me miras como este lucero Alumnbras mi vida Cada que amanece Y miro el lucero Te siento contigo Padre de mi vida Padre de mi vida